Bien, en esta muestra del componente taller instrumental en un día feliz para Colombia, vamos a continuar Elena, estudiante, y su profesor Daniel Guzmán, quien presenta el trabajo que a continuación escucharemos. Daniel. El trabajo con Elena este semestre se enfocó principalmente en la lectura de la partitura, separada en componente rítmico y el componente de las alturas, y también en la lectura de un cifrado armónico para el uso del piano más allá de lo aprendido durante el semestre. Al momento de escoger el repertorio de la muestra, aprovechamos el contenido rítmico del piano como instrumento acompañante en el rock, emulando la guitarra de la canción ¿Por qué no se van?, de autoría de Jorge González, e interpretada por el grupo Los Prisioneros. De igual forma, al momento de abordar el contenido armónico de la canción, trabajamos simplemente desde el cifrado para que así Elena dedujera la posición de los acordes en el piano por su propia cuenta. Con ustedes, Elena Bresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!